La noticia trascendió por parte del presidente de la República, Guillermo Lazo. Él anunció que una delegación del FBI llegará al país para investigar el crimen del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Tenemos la historia. El mensaje es claro y se indica que el FBI ayudará al Ecuador para trabajar a fondo con la investigación y dar con los autores intelectuales del crimen. Se espera que en los próximos días lleguen los agentes y ellos trabajarán con los grupos élites de la Policía Nacional. Por el crimen que tiene indignado a todo un país y a quienes se sienten parte de él. Ya estamos colaborando en varios aspectos de la seguridad, con inteligencia, con la información, con capacitación y otros programas de largo plazo. Lo que vemos ahora en corto plazo, bueno, tenemos elecciones en 10 días. Desde el Ministerio de Defensa también hicieron este anuncio para fortalecer la seguridad. Las Fuerzas Armadas han iniciado el despliegue inmediato de sus efectivos en todo el territorio nacional. Por otro lado, la policía confirmó que son seis colombianos detenidos durante los operativos ejecutados. Durante los allanamientos se encontraron un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, dos cargadores de fusil, cuatro cajas de munición. En la rueda de prensa no se respondieron preguntas a los periodistas, quienes deseaban conocer por qué falló la seguridad del candidato. La familia y los coidearios de Villavicencio han pedido de forma urgente una abeduría internacional para investigar lo que hoy ellos califican como un crimen político. Nos despedimos desde Quito, en Ecuador. Buenas noches.